Ella no es tuya, te vendió sueños Dice que no tiene dueños cuando está contigo Son los más bellos, lo mismo que hace con ellos Ella no es tuya, te vendió sueños Dice que no tiene dueños cuando está contigo Son los más bellos, lo mismo que hace con ellos Son los más bellos, lo mismo que hace con ellos No te vendió sueños